¡Canelo Pro! Eliezer Adama ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! Entra ahí a ver si la cámara está grabando, por favor, tú. ¡Esa sí la paga tú! El 10 era dame. ¡Suscríbete! 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 Un viaje de bolo, dice que sí. ¡Barato! ¿Qué te dicen? ¿Después que están las contas de 3G1? ¿Quién le damos a esos patrón? Me voy a el 6G1. ¿Quién es el 5G1? ¿Quién es el 5G1? ¿Buen contacto? ¡Mierda! ¡Apo tan barato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!